buenos días buenos días bienvenido bienvenida hoy tenemos un tema muy interesante es un tema relacionado con la psicocomportamentalidad eso es fundamenta las cadenas musculares pero bueno vamos a dejar porque presente el curso verdad la clase sí entonces claro los sí lo que vamos a hacer ahora claro ya sabemos que cada actitud está relacionada con una cadena muscular y es algo que vamos a estudiar con mucho detalle cada cadena muscular con su actitud pero aquí en esta clase lo que vamos a hacer es hablar en unos rasgos que todas las cadenas todas las actitudes tienen en común así que vamos ya no empezamos venga venga tenemos la presentación preparada sí que sí que vamos a hacer es vamos a compartir en el primer lugar y esto lo tenemos aquí vamos a ver aquí tenemos la presentación eso es así que vamos entonces las cadenas musculares el aspecto psico comportamental como es abajo es arriba como es dentro es fuera porque ya sabemos que si tenemos una emoción un pensamiento sea un pensamiento va a afectar todo el conjunto respiratorio emocional y por lo tanto nuestras actitudes y nuestras reacciones entonces todo está reflejado en el sentido de que nada ya lo sabes nada está dividido entonces vamos a ver de qué manera exactamente lo que está abajo está arriba lo que está dentro está afuera y vamos a ver un poco el tema de los patrones y ciclos entonces ya sabemos que cada cadena tiene sus propias características psico comportamentales y es algo que estudiaremos con mucho detalle pero aquí lo que vamos a lo que vamos a hacer en esta introducción veremos algo que subyace en todas las actitudes psico comportamentales es decir tal como hay cadenas musculares también hay cadenas de pensamientos y esas cadenas de pensamientos afectan afectan mis reacciones y por lo tanto mi vida mis hábitos mis rituales la manera en que interactúo y por lo tanto mis relaciones y toda mi vida entonces vamos a empezar qué es lo que en realidad vamos a ver hoy con mucho detalle veremos por qué es tan difícil hacer una transformación real y verdadera y cómo formamos una opinión entonces probablemente eso a ti te ocurre qué es lo que estamos buscando en realidad como practicante como una persona que está interesada en vivir una vida muy expansiva entonces qué es lo que estamos buscando buscamos una congruencia entre lo que somos y lo que mostramos en otras palabras una coherencia en que lo que muestro es lo que de verdad lo que soy entonces si eso te le suena si eres así cuando enseñas yoga y así con tu familia entonces hay alguna incongruencia tenemos aquí una incoherencia y esto va a ser reflejado en otros ámbitos en nuestra vida cuando enseña a una persona yoga o cuando está digamos delante de otras personas que no son sus allegados exactamente o sea dinos en los comentarios si eso te suena si tienes un poco este bueno pues esta incoherencia yo diría que es una forma parte muy integral ya de la humanidad en muchos de nosotros y esa es una realidad nuestra práctica en realmente mostrar lo que somos veremos también la importancia de eso entonces la diferencia entre quién eres y cómo te gustaría ser en realidad va sobre eso me gustaría pues despertarme a las cinco practicar meditar hacer mis rituales pero no hago esto hago otra cosa me despierto a las nueve después de haber visto igual tres horas de netflix entonces es un poquito a estos hábitos nos referimos no entonces por qué ocurre eso porque es tan difícil hacer un cambio una transformación real y verdadera entonces este pirámide lo que nos va a simbolizar es todo el conjunto de la mente y claro la mente tiene pues diferentes ciclos y diferentes partes y aspectos la parte más baja del pirámide digamos la base es lo que llamamos el inconsciente colectivo que en realidad está basado en la biología a qué me refiero si alguien ahora va a tirar algo es en mi cara voy como reacción ya biológica es un reflejo no tengo que pensar y meditar en cómo voy a reaccionar y mira pero no eso es mi madre confía confío en ella así que no me voy a proteger sino al revés directamente me protejo independientemente de quién lo hace y cómo lo hace y en qué situación entonces hay reacciones que son de verdad debe la biología del propio cuerpo si me siento agredida agredida pues me protejo y esa es una actitud y después tenemos el inconsciente cultural y es lo que hacen digamos nuestros vecinos en el sentido de qué una joven una chica joven de digamos de veinte y pico años en afganistán tendrá otras inquietudes y otras u otra postura y otra actitud que una chica de la misma edad en barcelona en madrid en buenos aires o en méxico o sea si yo sé que ahora en esa edad empiezo mi vida y pienso en mi carrera no son las mismas inquietudes que tiene una chica joven la misma edad en afganistán en otros países entonces eso es lo que está basado ya en veo que hacen mis vecinos y me adaptó y tiene que ver con el colectivo claro ten en cuenta también con el inconsciente colectivo lo que ocurre en muchas ocasiones claro aparte de querer protegerme digamos es la mente reactiva es la mente que reacciona sin pensar sin meditar y muchas veces ocurre lo mismo con el cultural estoy directamente reaccionado ya tengo esa edad ya debería estudiar a esa edad ya debería haber sido casada a esa edad ya debería tener hijos entonces muchas veces reaccionamos de la misma manera con el cultural como si fuera algo basado en la biología no lo cuestionamos entonces esas dos también lo que nos crean es quedarnos un poco en el área de confort lo que lo que todos conocemos que muchas veces salir del área de confort de lo que conocemos lo que hacen los vecinos claro significa muerte puede ser o muerte física pero también muerte social entonces o morir de vergüenza si fracaso verdad entonces esos dos están un poco relacionados y entonces bueno todo está relacionado pero ahí hay la misma actitud de no querer salir un poco después el inconsciente personal que está basado más en la psicología personal es decir de mis memorias de mis gustos de mis preferencias digamos yo puedo estar en la misma ciudad que tú pero a mí me gusta el yoga me siento abierta al yoga y tú u otro pues le gusta el boxing y el yoga no le va entonces no es algo tan cultural sino más bien algo más personal imagino que todo esto nos estás explicando para darnos a entender hasta qué punto no se identificamos con determinados patrones o tenemos determinados patrones de funcionamiento psicoemocional intelectual que bueno digamos hace referencia al ámbito de la psique para después trasladarnos de alguna manera como esto también puede es el sustrato la base que se refleja luego en el organismo de gracias y totalmente entonces esa es la base y nos va a formar parte de la explicación de cómo no llegamos a hacer una transformación real aunque yo quiera con todo mi corazón quiero cambiar hábitos quiero dejar de fumar o quiero cada uno con sus transformaciones que lo que busca y eso es lo que está ahí detrás vale detrás del telón y la otra cosa claro es la mente consciente que está ahí muy chiquitita es la parte más digamos que está en la superficie lo que vemos y claro la mente consciente es esta mente que incluye los pensamientos los recuerdos los sentimientos los deseos de los que somos conscientes en un momento dado ya no lo que no todo lo que está en el background hay en el fondo verdad entonces para resumir dice freud el humano es un sistema de energía y la palabra energía aquí es una palabra clave ahora veremos de qué manera el humano es un sistema de energía impulsado también por instintos agresivos y sexuales entonces vamos a ver si yo tengo impulsos agresivos y sexuales que no estoy dispuesta no soy igual ni capaz no tengo las herramientas no tengo el conocimiento de cómo gestionar mis emociones mi decepción la decepción de mi tribu y si yo pues tengo impulsos homosexuales o si yo quiero hacer otra cosa que mi padre y mis abuelos entonces no quiero gestionar esto y lo que ocurre es que empiezo a tener mucha rabia frustración igual te suena eso en algún una parte algún aspecto de tu vida entonces esa agresividad no la estoy expresando y no la estoy expresando por cuestiones o culturales vale o personales entonces el inconsciente cultural y personal no nos no nos permitimos expresarnos libremente ese es un punto que tiene una profundidad para mí revelador hasta qué punto no dejamos expresar nuestra naturaleza tal y como le gustaría expresarse y nos limitamos bueno coerción amos nos generamos muros rigideces psicológicas pues para contener esa tendencia natural que tenemos ahí está y con las psicológicas ya veremos por supuesto también la musculatura la respiración todo se va a estar afectado entonces qué hacemos no sabemos cómo gestionar no sabemos cómo expresarnos pues optamos por lo fácil negación o adicciones ahora cuando estoy hablando de adicciones no estoy hablando de cosas muy graves no necesariamente tiene que ser cocaína heroína y tal si no puede ser tan sencillo como a dormir a dormizarnos como adormecernos por ejemplo con la tele basura esa es una manera manera de paralizar me literalmente o sea con la tele basura con el netflix con todas esas series dios mío literalmente te estás paralizando o sea físicamente estás sentado sin nada más entonces esas adicciones como el azúcar porque claro busco el dulce porque no quiero sentir esta amargura que tengo si en cuanto al netflix porque a lo mejor puede haber alguna duda en ese sentido imagino tal como lo veo yo a ver si estás de acuerdo o no es decir cuando tú estás viendo una película o sea la película puede nutrirte porque puede aportarte una serie de perspectivas diferentes a las tuyas que de alguna manera pueden servirte pero muy a menudo nos sorprendemos viendo programas que no nos aportan demasiado y lo que hace lo que ocurre es que se suceden la la sucesión de acontecimientos en la película o en la serie que no nos permiten reposar hacer una parada mental para digamos primero analizar con calma lo que estamos asimilando lo que está entrando en nuestro sistema o por otro lado tampoco tenemos ese espacio personal sin estímulos que nos mantengan nuestra conciencia vinculados a ellos y obligándonos a seguir esa secuencia de acontecimientos como en una película es decir que si tuviéramos más espacios para nosotros mismos podríamos nuestra conciencia probablemente iría a explorar partes nuestras nuestras sombras nuestras partes no del todo alineadas etcétera que nos ayudarían realmente a hacernos preguntas y por lo tanto encontrar soluciones verdad que la televisión no nos permite encontrar porque no destinamos ese tiempo de calidad para nosotros estoy tan de acuerdo gracias álex entonces realmente las adicciones incluso me refiero a adicciones como el victimismo la indignación son también o sea tenemos unas adicciones psico emocionales en que estamos muy acostumbrados a ver el mundo desde un filtro entonces todo es a partir del ser víctima o indignarme o estar enfadado estar triste entonces esas son adicciones muy serias muy serias que afecta mi musculatura y mi respiración entonces nos reprimimos es otra palabra para para expresar eso y ahora veremos una frase me gustaría por favor que la leyera es conmigo es una frase increíble creo yo descubrí que cuando estaba con alguien mostraba solo mi mejor imagen no dejaba caer mis barreras de manera que ni yo ni la otra persona podíamos ver lo que intentaba esconder los que a veces del caballero de la armadura oxidada que bueno pues ponemos este traje ahora ya con una mascarilla ya literalmente ponemos este traje que se convierte en una bueno pues es una celda en una cárcel y claro eso no deja de ser y ahora viene la palabra energético que hemos comentado antes que es una palabra clave no deja de ser pues un oro energético en algún momento es ya no puedo gestionar cada emoción cada pensamiento cada persona cada reacción entonces ya eso se convierte en una manera que el cuerpo y la mente están usando para no gastar energía en cada cosa entonces como es un sistema energético siempre existe lo no ahora la energía entonces eso se convierte en mi hábito hábitat y al final también en mi cárcel y por supuesto me va a afectar físicamente entonces veremos que lo que dice yung gran maestro uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la oscuridad desde aquí realmente tenemos que bueno es una propuesta una propuesta de una invitación de realmente entrar en la sombra hacer un trabajo de reconocer conocer admitir con dulzura y mucha compasión en mis hábitos en mis adicciones en lo que reprimo aquello que no quiero admitir a nadie aquí lo hago y es el espacio para ver mis actitudes y por lo tanto también mis tensiones vale porque cuando empiezo a estudiar mi actitud empiezo a ver dónde están esas fijaciones en mi cuerpo donde estoy contrayendo la musculatura para proteger aquello que no quiero que nadie descubra que nadie conozca de mí ni yo quiero conocerlo de mí eso fue un trabajo muy importante cuando empecé a hacer el trabajo de cuestionar mis creencias pues habían muchas cosas que me costó mucho admitir porque tenemos esa imagen mental de nosotros mismos y claro yo con tantos años practicando y el yoga no quería ver mi parte agresiva para nada me veía como una persona muy pacífica y muy amorosa que también tengo esa parte pero tenía otra parte muy enfadada y no la quería reconocer entonces ese es un trabajo muy muy valioso total entonces claro aquí podemos tener cada uno te puede tener muchas ideas de cómo gestionar las emociones hay muchas escuelas y hay muchas ideas de cómo hacerlo todo es valioso todo puede ayudar en un momento dado a una persona pero en realidad hacemos lo mejor que podamos según lo que vimos según lo que hemos registrado en nuestra vida lo que creemos posible y también lo que creemos que es correcto para hacer entonces ese es un punto importante en que basamos nuestras opiniones de lo que es posible en el sentido de que si yo nunca he visto que se puede por ejemplo si yo vivo en un pueblo remoto remoto perdón y no hay nadie que es homosexual y yo siento eso y no sé si no puedo ni imaginar que eso es posible todo un ejemplo como muy extremo pero lo mismo ocurre con mi vida a nivel de relaciones y todas las relaciones que he visto son disfuncionales es más es más difícil que imagine una relación muy funcional muy abundante muy rica muy sabrosa es algo que tengo que usar mi fantasía para imaginarlo al principio no entonces en qué basamos nuestras opiniones de lo que es posible como formamos una opinión que al fin y al cabo eso no deja de ser una idea más una opinión es una idea más pues ahora vamos a ver que nuestras opiniones están basadas entre otros factores vale aquí no vamos a decir la verdad absoluta como nadie ni nada o sea son puntos de vista entonces no son hechos ni la verdad absoluta que lo tengas esto en cuenta como formamos una idea pues primero formamos una idea de los sentidos y los sensores limitados que tenemos sea un perro escucha y huele mejor que nosotros y yo puedo basar mi idea de lo que vuelo o lo que escucho y no tengo esto en cuenta que mis sentidos no me muestran todo verdad eso es muy fácil de reconocer después tengo un punto de vista limitado que eso a veces nos cuesta admitir pero claro y yo no veo la realidad desde todos los puntos de vista desde la vista del pájaro lo veo desde dos ojos en un lugar determinado desde una edad determinada con un bagaje determinado una cultura determinada pero eso se me olvida y además muchas veces no puedo ver las intenciones del otro así que aunque igual a otra persona ha hecho algo horroroso pero tenía una buena intención no lo tengo en cuenta no lo puedo valorar y al revés alguien puede hacer una cosa maravillosa pero tiene una intención que no es tan noble y solamente valoro la acción entonces tenemos que ver que aquí está el juego en mi punto de vista que siempre es limitado después por supuesto tengo una memoria limitada y editada que también es algo que a veces se nos olvida yo pienso que claro me acuerdo de todo perfectamente lo me lo acuerdo como si fuera ayer lo decimos verdad pero claro te aseguro que si te contara a ti una historia y lo contará a otra persona lo edito o sea lo cuento diferente a ti que a otra persona me acuerdo de diferentes detalles que me acuerdo con otra persona porque sé que igual si soy muy ente tener como que quiero intentenerte pues igual me acordaré de otros detalles que sé que a ti te harían gracia o si yo sé que tú aunque no lo sepa conscientemente pero lo sé así intuitivamente conociéndote y sé que tú eres una persona que también te sincroniza es mucho con el victimismo ellos te contaré esos detalles entonces vamos a quejarnos juntos de qué injusto que es o bien cuando tuviste aquella experiencia determinada dependiendo de tu estado de ánimo del momento vas a hacer la foto el registro de esa experiencia en función de eso y después en tu privacidad cada vez que recuerde esa experiencia la vas a cargar emocionalmente con tus predominancias emocionales transformando sin darte cuando sin darte cuenta la experiencia original de tal manera que con el paso del tiempo va transformándose y por lo tanto igual si que haces un ejercicio un esfuerzo de expresar a una persona con la máxima objetividad posible esa experiencia pero esa objetividad viene de una subjetividad editada transformada sin apenas darnos cuenta eso es no nos damos cuenta pero cada vez que cuento una historia la edito un poquito y a veces sigo con la edición ya verdad y uso mi imaginación también si hay muchos estudios sobre la memoria es un temazo súper interesante y bueno es algo que vale la pena estudiar después por supuesto las cosas que yo me acuerdo o las cosas que yo me doy cuenta es como un filtro además doy cuenta de algunas cosas que tú igual no te das cuenta y al revés entonces claro además lo doy un significado o sea yo puedo pensar mi padre me pegó y otra persona el mismo hecho mi padre me pegó la misma situación una persona le pueda un significado y es porque me quería y me quería proteger y yo lo que me puedo contar no porque no me quería porque no me cuidaba me pegaba por eso entonces todo depende no es la historia es realmente la interpretación y el significado que doy que está basado también en la base del pirámide en cómo valora mi cultura este acto porque el mismo acto que mi padre me pegó dependiendo de la cultura se ve como algo o sea no hay historia no hay drama es muy normal y en otra época también porque hace dos generaciones era algo muy normal y hoy en día es todo un trauma entonces claro el significado la interpretación que doy depende de toda la base del pirámide como el resto en él es claro y después como no tenemos esas creencias no cuestionadas que me doy cuenta que creo en eso no me doy cuenta es es un punto digamos blind spot es como un punto ciego que no veo pero es una creencia no es la realidad esto un temazo muy interesante de cuestionar las creencias entonces aquí entra lo que llamamos en el mundo de yoga maya la ilusión cósmica la ilusión cósmica es aquello digamos en una parte tiene más significados pero aquí vamos a hablar de una una manera de verlo que es todo aquello que no vemos por ejemplo el wifi el wifi ahora no vemos el wifi pero nos conecta a todos yo quería comentar una cosa que parece que nos estamos ya desviando hacia la parte esotérica y no sé que no ha dejado de poner ese apunte a esta todo tiene una coherencia con el cuerpo ya verás entonces pero gracias por el pelo trasmaya la ilusión cósmica es aquello que nos recuerda que vemos una pequeña parte de la realidad teniendo la ilusión es una fantasía que la vemos se entera porque se siente tan real lo que vemos y sentimos sea si yo te quiero claro lo siento tan real lo siento tan de verdad que no me lo cuestiono y si te odio igual es lo mismo si te odio no lo cuestiono si no te odio y punto porque está tan real tan de verdad que es así y listo y eso es lo que genera también el estancamiento porque no lo cuestiono no hay movimiento está parado y esas creencias y esta ilusión que yo creo que veo todo que no estoy limitada sino que no no él me lo ha hecho y él me ha mirado y etcétera todo eso es lo que crean también fijaciones en el cuerpo y lo veremos ok entonces claro las opiniones y creencias podrían parecer un es un aspecto inocente o trivial en tu salud pero en realidad construyen tu mundo entero en realidad construyen lo que denominas tú entonces el trabajo de la sombra realmente de lo que se trata es entrar en la profundidad y no solamente hacernos sobre todo en el mundo más espiritual tenemos un poco esa esa actitud de no querer entrar por la ley de la atracción y todo eso no queremos centrar en no queremos afirmar pensamos de que si entramos afirmamos cosas negativas y por lo tanto lo podemos atraer entonces afirmamos hacemos afirmaciones positivas como si fueran un mantra no tengo nada contra eso todo es valioso todo tiene su servicio todo puede ser muy útil en un momento dado así que nada contra al revés pero a la vez a la vez se complementan hacer un trabajo no solamente de afirmar cosas positivas sino realmente entrar en lo doloroso y es doloroso por eso lo evitamos es doloroso entrar en la agresividad en la sexualidad en esas fuerzas tan ancestrales pero eso es lo que me da la fuerza para poder llegar más a la luz y que de alguna manera cuando entras en la profundidad en la sombra que das la oportunidad de darle un nuevo significado y ese nuevo significado es un punto de luz que vas a poner en tu memoria relacionado con ese acontecimiento y conforme va pasando el tiempo y leal alimentes ese punto de luz ese punto de luz va a ir alimentando la oscuridad y nuestra mente va a ir creyendo cada vez más al punto de luz y no al punto de oscuridad y nos da la posibilidad también de entender las circunstancias desde la perspectiva del otro desde perspectivas más alejadas más desde la vista del pájaro no tan subjetivas no tan como centro del mundo nos dan la posibilidad de perdonar y de elegir sobre todo elegir cómo quiero vivir yo esa experiencia gracias alex entonces claro aquí entra realmente lo que nos ocupa no sea desde tus opiniones y creencias estás pensando sientes hablas actúas y construyes tu postura corporal no es lo mismo si yo estoy enfadada mi cuerpo no es lo mismo mis tensiones musculares mi respiración mis articulaciones no son de la no está no se expresan de la misma manera cuando estoy relajada en un retiro de meditación vale entonces al final me acostumbro eso es una parte importante entonces la alineación articular y la tensión muscular afecta en tu respiración y además la posibilidad de sufrir de diferentes patologías y lesiones si ahora utiliza mucho el ejemplo de la respiración porque es una de las primera de los primeros sistemas que se afectan ante un pensamiento de acuerdo pero de hecho se afectan todos los sistemas del organismo del cuerpo entonces en cuanto a las cadenas musculares es algo muy interesante porque realmente ahora aquí estamos estamos hablando tú de la no sé si la rabia del enfado no pero no es una cosa tan simple es decir que realmente hay un conjunto de emociones o más de emociones de actitudes internas y que realmente hay una traducción directa en la ubicación de cada una de las partes del cuerpo en relación a esa manera de vivirse de vivir la vida entonces eso digamos lo desarrollamos en las clases las sucesivas clases de la certificación pero bueno aquí estamos como en la profundidad no que hay debajo de todo eso es todo lo que estás explicando que gracias me encanta gracias entonces claro pero no se acaba aquí tus creencias y actitudes afectan tus relaciones más queridas tu habilidad de ser productivo de soñar a lo grande de trabajar de crear de prosperar si yo no creo que algo es posible para mí porque yo vivo en este país y mi familia y me cuento esta historia que ni me doy cuenta que es una historia porque estoy en el agua soy un pez en el agua que ni veo el agua pues esto va a afectar mis relaciones va a afectar mi calidad de vida y la calidad de vida que puedo ofrecer a mis cercanos y por supuesto a mis alumnos al final ofrezco a mis alumnos el trabajo que yo he hecho entonces aquí ocurre algo increíble que cuando ya estoy estancada y cuando estoy en una actitud la actitud de cierre la actitud de la antepulsión tengo unas actitudes que ya están fijadas en mi cuerpo que se puede ver ya claramente en la posición de mi rodilla la posición de mi hombro y ya se puede ver claramente empieza a emerger dolor y puede ser un dolor en una relación y puede ser un dolor en una articulación el dolor es dolor independientemente de donde se expresa es fácil que emerge dolor cuando estoy estancada de hecho en la medicina china decimos que cualquier estancamiento significa dolor y desde la fisioterapia de osteopatía todo el tejido rígido lo que hace es limitar la función y generar estrés mecánico ya sea muscular o articular que acabará generando una patología degenerativa y por lo tanto dolor también es decir que desde la fisioterapia de osteopatía una de las cosas que hacemos es volver volver blando lo que está duro es decir flexibilizar los tejidos condicionados para refuncionalizar los para dejar que el cuerpo se exprese libremente pero claro no se tiene en cuenta todos los otros aspectos que hacen que ese tejido se vuelva rígido y es en lo que estamos ahora entonces ahí ocurre algo increíble cuando me duele es una oportunidad increíble para que ocurra lo siguiente gracias al dolor del hombro o de una relación me despierta la inquietud y me pregunto es un momento que para el mundo para mi vida y me pregunto seré yo he hecho algo yo que podría haber causado eso eso no cuando me duele ahí tengo una oportunidad que pueda hacerme esa pregunta seré yo aunque no lo exprese aunque he tenido una discusión tremenda con mi padre con mi vecino con mi suegra lo que sea y ahí tengo una oportunidad después de la discusión después de todo el drama que pueda parar y preguntar seré yo he hecho yo algo que podría haber causado eso qué actitud he tenido yo que quería mostrar yo qué adicciones que tengo tengo yo entonces en este sentido es decir que muchas veces lo que hacemos es señalar fuera no el tú 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 eres el responsable todo eso todos lo sabemos pero tenemos que tener en cuenta que también hay personas que lo que hacen es eso yo soy yo culpable de acuerdo es tendencia a la victimización también a ir al rincón del pobre yo entonces estamos hablando de una pregunta que no fomente esta actitud sino una pregunta que el hecho de preguntarse pero con ganas realmente de encontrar una respuesta es pero no con ganas de alimentar mi actitud que es un tipo de rigidización en la culpa es otra rigidización que también puede llegar a doler eso lo veremos en la cadena retropulsión entonces el cien por cien responsabilidad es realmente una clave porque cuando yo tomo el cien por cien de responsabilidad ahora tengo fuerza tengo poder puedo hacerme las preguntas apropiadas y puedo cambiar el rumbo de mi vida aunque he tenido una discusión aunque yo creo que tenga la razón esa invitación es para que yo realmente vea en de qué manera yo he colaborado en esta co-creación y es tomar cien por cien de la responsabilidad no 50 no decir vale esa relación yo hago 50 y tú haces 50 no yo hago 100% todo lo que puedo dar de mí tú haces todo lo que puedes dar y hacer de tu parte y así construimos y hay que decir que es un camino que no es fácil eso está claro porque hay que vencer las propias resistencias y además que muchas veces uno en un principio pone esfuerzo y no obtienen los resultados que buscaba o no los obtiene de manera rápida entonces es cada uno tiene que ir buscando su camino en ese sentido pero desde mi punto de vista es muy sufro mucho más si no adopto la actitud de digamos de exploración eso es de adelantar de avanzar de explorarme de expandirme si no adopto esta actitud lo que voy a hacer es encerrándome cada vez más en mí mismo y me siento defraudado con mí mismo con mi necesidad eso es con mi necesidad de expandirme de transformarme y de esculpirme ahí está ese es un punto importante o sea si queremos evitar el dolor y por eso no entramos en este camino en realidad estamos aumentando el dolor sea el dolor vas a tener en el sentido de que hay el dolor de estancamiento y el dolor de crecimiento todo duele pero hay un dolor cuando te cuando te crecen los dientes cuando somos bebés es súper doloroso pero claro tú quieres que te crecen en los dientes es lo mismo es estás aprendiendo una nueva habilidad con todo lo que vamos a hacer en la certificación o sea hay todo un proceso de realmente ver así de cara con un buen espejo bien limpio y las actitudes y como vivo y cuáles son mis hábitos y mis decisiones y como de que cuál es el fundamento de mi vida y cómo quiero vivir y son preguntas imprescindibles para vivir una vida plena expandida y al mismo tiempo sé que aunque sea doloroso y sea difícil es mucho más difícil no hacer ese trabajo cuesta más porque puedo perder mis relaciones puedo no cumplir mis sueños mis objetivos que también es muy doloroso ok entonces vamos a ver ahora viene la parte en que nos vamos a ver vamos a ver qué ocurre cuando realmente quiero hacer un cambio quiero hacer una transformación estoy dispuesto tengo ganas estoy motivado animado venga va mañana me despierto a las 5 mañana agotar mañana agua y vengo con la idea de la visión estoy animada pienso que va a ser algo como así divertido con no estoy bueno pasando me lo voy a pasar súper bien en mi nueva vida y tenga tengo esta idea de mí misma y claro ahora el elefante es aquello que nos está presente que está presentando el pirámide se ha presentado representando gracias o sea es esto que está en la base de mi inconsciencia verdad son todos mis hábitos y los hábitos de mi cultura los hábitos de mis ancestros los hábitos biológicos no me gusta despertar método temprano me gusta ir a dormir o sea ya es todo yo pienso que voy a disfrutar con ese pirámide con este elefante y en realidad lo que ocurre es lo siguiente quiero hacer una transformación pero no me siento en control es como si estuviera cabalgando un elefante que dirige la dirección y es verdad o sea si yo fumo durante 30 años o si yo bebo si yo veo mucho netflix o sea lo que sea mis hábitos o si yo soy una persona muy cerrada o si yo soy una persona que me siento siempre como una víctima entendemos son todas actitudes y ahora quiero cambiarlo y claro siento fuera de control ese elefante es de base del pirámide pirámide es lo que está dirigiendo el show entonces ocurre lo siguiente en realidad se siente así y yo puedo pensar que me falta disciplina me falta fuerza de voluntad me estoy culpando entonces me esfuerzo más y me digo déjame probar lo más fuerte intento hacerlo así entonces al final me agoto me decepcionó y me digo ay dios mío sólo quiero que la vida sea fácil por dios porque es tan difícil cambiar un hábito que llevo tres años o diez años intentando dejar de fumar o estoy intentando tal no logro no logro sólo quiero que sea fácil quiero tener este y ahora está muy de moda no este súper poder y una varita mágica un talento extraordinario ahora salen un montón así vídeos de gente que hace cosas extraordinarias con su cuerpo incluso en el yoga verdad y lo que no vemos son las horas que han metido ahí o sea las diez horas o más de entrenamiento que esas personas han hecho desde los cuatro años eso no lo vemos lo que vemos es el talento extraordinario pero un talento sin trabajo pues se queda en talento entonces como mínimo me digo como mínimo quiero mucho mucho dinero como este hombre que no sé cómo se llama pero es aquello de que no tiene un súper poder como los demás pero tiene tanto dinero que puede hacer ese traje que le protege qué casualidad muchas personas que tienen mucho dinero se sienten protegidos por su dinero es una protección más es una no deja de ser un traje más entonces claro quiero vivir así hasta que llegamos a tal punto que tenemos la idea que quiero un atajo quiero algo tan sencillo como este señor de aquí que tiene este guante que solamente haciendo un clic y ya consigue lo que quiere que lamentablemente lo que quería era destruir la mitad de la humanidad pero es esta es la idea muchos de nosotros tenemos esa idea que queremos que las cosas sean fáciles quiero que me lo den ya tragado que todo es muy difícil claro que queremos las cosas yo lo entiendo yo lo entiendo entonces buscamos este atajo verdad dime aquí en los comentarios si te sientes identificado si sientes que en este que que sí que tengo muchas tareas y muchas cosas y mi responsabilidad con la familia con el trabajo quiero que las cosas sean fácil ahora tengo que trabajar en mí mismo y mis actitudes por dios entonces claro aquí lo que nos olvida es que todos tenemos un superpoder todos tenemos un superpoder entonces lo que pasa es que lo que hacemos con nuestro superpoder muchas veces es eso muy bien tenemos un superpoder pero si acabas haciendo con tu superpoder eso pues no no vamos muy lejos entonces cuál es este superpoder humano que todos tenemos que es esta cualidad tan especial tan asombrosa que tenemos que es que opinas que es dinos algo pues que somos adaptables y esto tiene una profundidad importante que se ve a lo largo de la certificación de cadenas musculares es algo muy potente y vamos de alguna manera a hacer una pequeña síntesis o a verlo a darle ese punto de explicación para que se entienda el por qué es un superpoder eso pero realmente es muy muy significativo tanto para la mente como para el cuerpo ahí está eso somos muy adaptables somos expertos en acomodarnos mental y físicamente a diversas circunstancias que pueden ser circunstancias maravillosas nos acostumbramos y pueden ser circunstancias horrorosas y también nos acostumbramos los fíjate por ejemplo con el cuerpo o sea quien empieza a surfear es la cosa más difícil del mundo y después ves cosas que hace esa gente y es impresionante cómo se mueve el cuerpo cómo se adapta entonces ese es otro ejemplo o sea que realmente el cuerpo se acostumbra también a lo que exigimos de él a lo que a los impulsos a los estímulos gracias que estamos que le estamos dando pero también por supuesto unos hábitos como los de fumar que hacemos algo social de fumar y de repente no hay problema o sea cuando tú eso es que al empezar a fumar te cuesta una barbaridad no es ya entonces y después como te acostumbras pues ya está genial pero otro ejemplo sería como no los tacones y es algo tan socialmente aceptable que no ni nos preguntamos eso tiene un precio tremendo para la mecánica la biomecánica y no los toques una cosa es una noche una fiesta no pasa nada el cuerpo lo gestiona la cuestión es que si eso es mi calzado diario vale entonces lo mismo con los lentes que parece al principio imposible y se acostumbra es para que veamos incluso a qué lugares podemos acostumbrarnos a vivir lugares extremos muy extremos pero no solamente los lugares son extremos sino también nos adaptamos nuestra vida a estos lugares ya no solamente adaptamos por ejemplo en este caso el entorno ya que adaptamos el entorno pero también adaptamos nuestra vida vemos las dos cosas siempre estamos adaptando todo de hecho alex yo no sé si podemos ir a un restaurante sin adaptar el restaurante a nuestro gusto de alguna manera tenemos que mover un poco la silla un poco la mesa pero es esa es esa es una actitud de moldear y de crearlo a tu gusto esa es una actitud que la estudiaremos pero la cuestión es que lo hacemos todos de una manera u otra entonces lo mismo ocurre con el cuerpo si yo tengo una actitud de apertura de cierre de antepulsión de retropulsión esto va a afectar mi cuerpo mis articulaciones y por supuesto la adaptabilidad es una actitud que tiene que estar en todas las cadenas es la única cadena la única actitud que tiene que estar presentando estar presente perdón estar presente en todas las cadenas si me permites voy un paso hacia atrás para comentar algo si por favor si te fijas la penúltima es la actitud adaptable es en sí mismo una cadena muscular con una serie de características psicoemocionales y con una serie de características físicas que llevan a la persona a colapsar sobre sí mismo a tener una postura desmoronada con determinadas particularidades ahora bien la importancia de esta actitud interna y de esta cadena es que esta cadena tiene que estar presente en todas las cadenas para evitar la rigidización para evitar que la persona se quede atrapada y fijada en una actitud psicocomportamental y física es decir la adaptabilidad le dará a esa persona que no se quede fijada sino que le dé la capacidad de poder salir de ese patrón postural físico y mental gracias a que tiene bien instalada la cadena o la actitud psicocomportamental adaptable entonces es necesaria en todas las cadenas pero en sí misma la cadena adaptada adaptable también puede acentuarse y volverse digamos extrema también eso es entonces si somos tan adaptables porque estamos estancados muchas veces en las mismas situaciones no nos podemos preguntar porque siempre es algo con los mismos chicos no o porque siempre llevo ya años queriendo dejar de fumar y no no lo consigo vale o quiero hacer una dieta y no lo consigo te ha pasado eso dinos algo entonces porque nos cuesta tanto hacer una transformación real y verdadera entonces vamos a ver si quiero que lleves una cosa de esa presentación de esa clase por favor llévate lo siguiente una de las razones principales por las que nos cuesta realmente tenemos tres la primera es la identidad la identidad la identidad que tenemos tu identidad la segunda es tu funcionamiento ahora veremos de qué se trata la identidad y el funcionamiento pero también como no tu apariencia entonces ese conjunto de esos tres factores están haciendo que nos va a costar más crear esa transformación verdad verdadera y real entonces con la identidad ten en cuenta que tu identidad es como va la base la forma parte de la identidad de forma parte perdón del inconsciente personal pero muchas veces está relacionado también con el cultural y depende algunas cosas como mujer otras cosas como hombres y ya podemos sentirnos no capaces y capaces por la biología vale entonces el punto de vista sobre la vida tu punto de vista que tienes sobre la vida frases como la vida es difícil es injusta o es hermosa es asombrosa esa forma parte de tu identidad yo creo que la vida es así entonces esa sentencia que pone sobre la vida eso forma parte de cómo tú vives tu vida vives a ti mismo como te experimentas el sentido que das a tu vida fundamental pero si yo no ni lo he pensado no sé cuál es el sentido de mi vida vas mi cuerpo va a ser diferente mi respiración va a ser diferente mis relaciones van a ser diferente si yo sé cuál es el sentido de mi vida y además lo tengo súper definido y articulado para mí en quien te quieres con ver convertir la visión que tienes para ti y para tu vida en que te quieres convertir muy importante entonces la lo que considero que son digamos son mis héroes que admiro la gente que admiro quiero ser como esas personas eso también forma parte de mi identidad es el núcleo por supuesto está en todas partes mis creencias es la base y por supuesto la autoestima como crees que eres las frases que te dice sobre ti o yo yo me falta seguridad yo siempre he sido así yo no puedo yo esas frases y te puedo decir mi experiencia trabajando con muchísimas personas mi experiencia es que la mayoría de nosotros tenemos un punto de vista muy limitado sobre nosotros y a menudo muy a menudo injusto somos muy injustos con nosotros mismos somos hiper exigentes y injustos tenlo en cuenta después claro tenemos el funcionamiento entonces como yo funciono entonces mis hábitos mis sistemas mis rituales y rutinas que es a qué hora voy a dormir a qué hora me despierto que qué es la primera frase que me digo al ir antes de ir a dormir qué es lo que me digo nada más al despertar me tengo una oración tengo un hábito para eso como miro a mis queridos cuando me despierto por la mañana como dedico en la primera hora de la mañana que hago en la primera hora de la mañana que como de qué manera como entonces todos esos rituales todas esas rutinas van a hacer que me van a poder crecer las semillas que siembro o no nutrir o consumir eso es lo que decimos nutrir o solo que cada hábito que tienes te nutre o te consume un punto importante entonces aquí entra cuáles son tus hábitos cuando la gente no te ve cuando nadie te ve como eres cuál es tu energía que cuáles son tus pensamientos qué qué dices en tu cabeza sobre los demás personas sobre tus queridos sobre tu familia sobre me explico esos pensamientos esas palabras esas acciones cuando nadie te ve eso revela mucho pero mucho sobre tu identidad tu funcionamiento si alguien se asoma a indagar en este concepto y de cosas que no le gustan de sí mismos bienvenido bienvenida eso es así eso es una realidad entonces es abrazarlo con compasión con amor y dar un paso hacia donde uno quiere dirigirse realmente el sujetar las riendas de la propia vida comporta transitar observar cosas de nosotros que no nos gustan pero no por eso nos tenemos que criticar o iniciar un camino como de avergonzamiento de arrinconamiento si no es una grandísima oportunidad para darle la vuelta a la situación y recordarnos que es humano no es tan personal no eres tan único si tienes esos pensamientos y esa conducta y esos hábitos ese es un reflejo de la humanidad de la cultura de los tiempos en que estamos también está bien son todos ciclos y patrones y es humano recuerda esto ok entonces tu apariencia eso es otro aspecto muy importante en lo que no nos deja avanzar vale entonces aquello que la manera en que te en la que te percibimos como te vemos como los demás te ven y eso forma parte de tu identidad si tú crees que la gente te ve así que no deja de ser otra creencia pero si tú tienes y la gente o incluso te lo dice hombre que tú dices una cosa y haces lo opuesto o la gente no puede contar contigo no puedo confiar en ti o si tú eres la que gita todo eso la manera que te percibimos va alimentando tu identidad y por lo tanto tu funcionamiento tus resultados ya tus resultados en el sentido de que si yo empiezo proyectos pero nunca acabo nada o cosas así no entonces mis resultados también me van a crear la identidad van a alimentar no es que sean lo más importante pero van a crear y alimentar mi identidad y mi manifestaciones o sea las elecciones que hago con qué personas me relaciono todo eso forma parte de la apariencia que a su vez tiene parte de los rituales y como no la identidad entonces ahora me gustaría que estés si estás ahora lavando los platos haciendo otra cosa por favor estate un momento quiero que lo leas vale súper importante entonces todo lo que acabamos de decir todo eso crea la identidad y la cuestión es que los sistemas vienen del carácter que construimos porque muchas veces tenemos la idea no mi carácter es así mi personalidad es así y hecho la culpa soy empieza a ser un víctima de mi carácter y claro no los sistemas los rituales tus hábitos la tele las redes sociales lo que fue más tu actitud de apertura de cierre de enfoque todas esas actitudes forman parte de un carácter que tú estás construyendo momento a momento te estás creando y el carácter viene de los sistemas a la estamina al revés mi carácter está construye construido por los sistemas que se me levanto por la mano mañana y digo una oración lo digo ahora tengo que hacer esto me explico se alimentan los dos y ahora lee esa frase por favor leal en voz alta si puedes no subes a la altura de tu visión o tu meta si no bajas a la altura de tu sistema potente potente tenemos la idea de que si yo tengo una visión muy grande de mi vida si yo quiero ganar la olimpiada si yo solamente lo visualizo lo visualizo pues voy a voy a ganar la olimpiada de oro y todo no 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 funciona así es decir que y esto yo lo estoy atando ahora con el trabajo de sombra que a mí me llama mucho la atención a nivel personal hasta qué punto las sombras de uno mismo es como la bola del presidiario que le cuelga del tobillo y tú por mucho que quieras volar tienes algo que te está generando una atracción en una dirección determinada entrar y hacer frente a esos sistemas que te están anclando oa esas sombras que te están anclando te van a permitir volar te van a permitir acercarte a la dirección hacia la que te quieres dirigir en tu vida verdad porque vas descondicionando te deslastrándote entonces los sistemas son tus hábitos es lo que eliges pensar cuando estás sola solo o sea son tus hábitos cuando la gente te ve y cuando la gente no te ven y son esos sistemas que van a crear hacerte llegar a tu visión a tus sueños si yo puedo pensar y visualizar hasta mañana que voy a ganar la olimpiada que voy a tocar el piano como una gran artista pero si no tengo un sistema un hábito de practicar difícilmente me va a pasar eso vale entonces de ahí la importancia de los sistemas de tus hábitos entonces mostramos al mundo la imagen que nos gustaría que tengan de nosotros o que a nosotros nos gustaría tener de nosotros yo quiero verme de una manera no lo que llamamos el ego espiritual quiero verme de una manera y quiero que los demás me perciban así entonces cómo puedes ver algo que no ves si yo no veo todo de mí no puedo ver todo de mí porque yo quiero verme y eso no soy objetiva quiero verme de una manera determinada entonces hay cosas que no voy a ver de mí misma cómo se hace eso cómo puedes ver algo que no ves que usas que herramienta usa si no puedes ver tu cara otro punto de referencia eso es un espejo verdad entonces cómo conseguir esta coherencia porque eso nos va a ayudar a conseguir una coherencia como queremos ser como queremos mostrar y lo que somos de verdad cómo conseguimos esto pedimos feedback que es feedback que es feedback nosotros tenemos en el dormitorio no aquí en mataron en españa tenemos una una 14 una hoja que dice dame tu feedback como te estoy tratando es simplemente dame tu experiencia tu punto de vista como lo ves como lo ves como te estoy tratando cómo te puedo tratar mejor y eso es todo un trabajo porque claro alguien no pero yo he hecho eso porque tú lo que es un camino total y aparte que es complejo y especialmente interesante es decir que es la verdad absoluta empezando por ahí probablemente la verdad absoluta no existe porque todo depende del punto de conciencia que está observando la experiencia y en múltiples niveles pero lo que sí que está claro es que la experiencia subjetiva la personal es muy limitada es mirar el interior del diamante desde una de sus facetas y esa es tu pura y única experiencia auto cerrada en una burbuja que no es capaz de ver otras alternativas a lo mejor si tienes la costumbre de entrar en ti mismo y tienes una adaptabilidad una flexibilidad igual tienes alguna intuición o igual puede emerger algún input que te ayude a cambiar la perspectiva pero es muy útil pedir digamos la ayuda de otras personas para que se para que te den su feedback teniendo en cuenta que tampoco tienen la verdad absoluta es decir que uno tampoco va a tomarse a la experiencia es decir no lo va a tomar como una verdad absoluta pero sí que nos puede ayudar mucho para relativizar nuestro punto de vista y para abrir enriquecer nuestras digamos nuestras perspectivas nuestras digamos inputs que tenemos dentro para definirnos a nosotros mismos y desde esa todos esos condimentos poder reinventarnos con más facilidad es una de las grandes ventajas de vivir en comunidad que cada persona es un espejo sobre el que nos podemos reflejar de manera abierta para recibir ese feedback de todas maneras uno podría también digamos sentirse violentado o por la opinión de otros decir que también tiene que tener uno la capacidad de la práctica absorber esa información digamos sin que el impacto de manera dañina de acoger de saber cómo acoger y cómo tienes compasión y escuchar es toda una práctica pero verás que por ejemplo en la certificación habrán en el cuestionario de conocer tus actitudes pues hay preguntas que están directamente relacionadas con como los demás te perciben que hagas esas preguntas a tus queridos porque no puedes verte ahí tienes un puntos ciegos en que no ves necesitas que los demás se den feedback y cuando tienes una confianza y sabes que no están ahí o sea para herirte te están dando su experiencia que también es una experiencia limitada pues es muy muy valioso pedir feedback entonces aquí dice de cratan el siguiente buda va a ser una sociedad eso es como así si no tenemos el punto de los demás puntos de vista y sólo yo me y myself no sólo yo 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 y sólo mi experiencia y mi experiencia y no tengo en cuenta el punto de vista de la sociedad no tengo el no estoy preguntando el feedback de los demás tampoco me puedo realmente abrirme a mí misma y a mi trabajo de transformación vale entonces me encanta esa frase de ti tratan de realmente que ahí vamos somos un solo cuerpo de verdad y nos despertamos uno al otro eso forma parte de la comunidad que estamos creando ok entonces qué es una actitud la real academia academia española dice que una actitud es postura del cuerpo postura del cuerpo especialmente cuando expresa un estado de ánimo que interesante verdad esa es una actitud postura del cuerpo especialmente cuando expresa un estado de ánimo ego de list de mis tres dices somos una actitud sostenida por músculos es decir que una actitud es una postura corporal si yo tengo la actitud de apertura de pasármelo bien mi cuerpo va a ser diferente si mi actitud es que estoy muy enfocada muy enterada muy concentrada no no quiero jugar ahora vale ahora claro las posturas claramente las posturas la actitud se ve claramente sobre todo en la cara verdad eso lo conocemos pero no solamente los humanos por supuesto que creemos que todo eso es muy humano pero es de más seres vivientes entonces claro es en la cara es lo más fácil esto creo que estaríamos todos de acuerdo pero con un buen entrenamiento y ojo clínico se puede ver en las actitudes en el cuerpo entero en la alineación de las articulaciones y también en el tipo de patologías y lesiones que uno tiene o que uno podría llegar a tener eso es increíble cada una de estas desalineaciones corporales genera estrés mecánico que a largo a medio a largo plazo va a generar una enfermedad degenerativa con el dolor añadidos con el dolor digamos que esta patología va a generar y eso está muy estudiado entonces las actitudes son nuestros patrones son nuestro sistema entonces mi sistema no es solamente lo que hago en el día a día o sea me levanto me ducho trabajo o hago yoga cada uno con sus hábitos no solamente es eso sino mi sistema también es mi actitud que no es diferente al final mi actitud se convierte en mi personalidad se convierte en mi carácter y se convierte en fijaciones físicas entonces esa frase lo repetimos no subes a la altura de tu visión de tu vida de tus ideas si nos bajas a la altura de tu sistema a tu sistema es tu actitud tus patrones tus hábitos tus hábitos son tus rituales eres un agente activo toma 100% de responsabilidad y realmente transformas tu vida cuando tú realizas comprendes y vives desde el agente activo yo puedo cambiar mi actitud entonces claro todos sabemos que nos comunicamos no solamente a través de las palabras verdad está claro nos todas las actitudes porque hablamos también a través del lenguaje corporal de cómo están mis hombros mi columna de cómo está en mi cabeza entonces todas las actitudes porque pueden haber las ideas de que a esa actitud es mala la actitud de cierre es muy mala la actitud de retro de retro pulsión es muy mala no todas las actitudes sirven sirven para compartir y comunicar nuestro estado y dependiendo de la persona que con que esté la actitud de cierre me puede ser muy útil y es una oportunidad para conocerse interiormente es decir cuando uno recoge reconoce físicamente los patrones posicionales de cada una de sus estructuras es una ventana abierta a determinadas cualidades internas que uno tiene la posibilidad entonces de explorar o de preguntarse esto es así realmente eso es y lo mismo con mis alumnos cuando tengo ese conocimiento ya integrado además en mi cuerpo en mi vida que yo he hecho ese proceso de la sombra de conocer mis hábitos wow aquí puedo servir a otro nivel entonces realmente puedes elegir tu actitud sí claro si no tienes creencias que te lo impiden es decir claro si me cuento una historia sobre mi padre qué opción tengo de no reaccionar como reacciono si y más si mi madre y mi hermana y todo el mundo estaría de acuerdo conmigo conmigo verdad con esta historia y con lo que me cuento si yo cuento esta historia sobre la sociedad si yo cuenta esa historia sobre mi pareja sobre mi gobierno sobre mi país sobre el dinero es igual lo que me cuente y además todo el mundo está de acuerdo conmigo todos mis cercanos y tengo la razón como no por supuesto entonces claro como no como voy a reaccionar diferente como mi mi cuerpo va a ser diferente normal que tenga esa reacción entonces recuerda que somos un sistema formamos parte de un sistema más grande como el familiar y el social físicamente somos un sistema cuerpo mente después cuerpo con todos sus sistemas por supuesto pero claro formamos estamos hechos de subsistemas el sistema dentro del sistema entonces a veces claro hay permeabilidad entre sistemas y eso es bueno porque eso me da la libertad y la opción de que a veces puedo tocar un aspecto y tocar los demás aspectos entonces a veces es más fácil y eso lo puedo ver con mis alumnos a veces es más fácil la puerta de entrada entrar en el cuerpo es la psicología y a veces es el cuerpo a veces no puedes hablar de esas cosas con un alumno pero puedes tocar puedes trabajar con el cuerpo es eso es lo bueno al tener tantos subsistemas puedo tocar una tecla y realmente estoy transformando otras partes entonces con el estudio de las cadenas musculares se trabaja la relación entre los dos aspectos es decir que ya no sólo digamos entendemos el cuerpo como una globalidad y como las diferentes estructuras se afectan las unas a las otras que eso se ve muy bien en cadenas musculares tanto la certificación de cadenas como de la certificación completa de lesiones y patologías de decision yoga sino que a su vez digamos trabajar desde el cuerpo afecta la psique y como desde la psique podemos afectar al cuerpo eso es entonces qué es lo que lleva a una persona tener la cadera derecha en rotación interna más allá de las cuestiones congénitas que también existen pero más allá de esas cuestiones qué es lo que nos lleva a la cadera por ejemplo en la rotación interna cuando se estudia una actitud entonces lo que vamos se trata de estudiar lo que vamos a hacer en la certificación lo que se estudia es lo siguiente se estudia sus rasgos de personalidad y carácter se estudia sus necesidades una necesidad principal lo que nosotros nos gusta llamar su laberinto porque tienes unas necesidad humanas muy claras que todos tenemos sin excepción tenemos unas necesidades más allá de comer y dormir hay más necesidades psico emocionales entonces como tengo esas necesidades y creo que sin esas necesidades yo no estaré feliz entonces hay todo un laberinto me estoy liando y hay todo un camino para llegar a cumplir o a satisfacer esas necesidades por ese por eso a veces las necesidades se convierten en un laberinto después trabajaremos y estudiaremos la emoción principal las emociones principales de cada actitud de cada cadena muscular entonces veremos su personalidad su carácter su necesidad y también las emociones principales pero también veremos esas posibles creencias detrás del talón porque ya sabemos que cada emoción está relacionada con una posible creencia a mí me viene un pensamiento y mi cuerpo reacciona mientras me surge una emoción entonces ahí veremos un poco la relación con cada cadena haremos ese trabajo con cada actitud veremos también los miedos versus las pasiones a qué me refiero por ejemplo yo pudiera por ejemplo yo quiero ser una profesora excelente quiero ser profesora excelente vale de yoga de pilates quiero realmente dar unas clases que mis alumnos no se van a olvidar eso es mi objetivo ahora yo puedo y hacer puedo llegar a este objetivo desde mi miedo porque me da miedo no sé lo mejor de mí porque igual después la gente no vuelve puedo hacerlo desde el miedo y puedo hacerlo desde la pasión puede estar motivada de dar la mejor calidad excelente de que la gente lo disfrute de que yo lo quiero disfrutar de que quiero pasarme lo bien con esas personas entonces el resultado puede ser lo mismo pero mi actitud y mi musculatura y mi respiración va a ser diferente si lo hago desde el miedo o desde mi pasión puedo aportar algo en este sabor yo creo que el miedo puede ser útil es decir que nos puede generar contraste es decir aquello que no queremos nos ayuda a definir exactamente qué es lo que queremos y la dirección que queremos tomar ahora bien una cosa es vivir en el escenario del miedo estar ahí recibiendo eso es muy bien si tu arte rebotar del miedo a la pasión y vivir en la pasión y enfocarse exclusivamente desde ahí entonces bueno eso lo veremos también con absolutamente cada actitud estudiaremos sus miedos y sus pasiones también veremos el desequilibrio como no cada actitud puede llegar a desequilibrarse entonces veremos de qué manera exactamente veremos también el trabajo que tiene que hacer porque claro si hay un desequilibrio hay que subir las mangas y trabajar la actitud verdad les veremos que el trabajo conlleva ejercicios físicos más ejercicios psicoeducativos que son prácticos y útiles entonces con el objetivo bien claro para cada ejercicio vale esa es una cosa muy difícil yoga en que hablamos de un objetivo para cada ejercicio y por supuesto vamos a ver cómo reconocer reconocerlo en ti y en tus alumnos cómo reconocer esa actitud en ti con preguntas muy claras y cómo hacer esas preguntas a tus alumnos para ver que te den el feedback para ver qué actitudes ellos residen no entonces cuál es la relevancia e importancia también cuál es la relevancia e importancia en estudiar el aspecto psico comportamental para la salud biomecánica entonces vemos que porque el cuerpo es el reflejo de la mente no miente no engaña el cuerpo no engaña no puede ser incoherente no puedes decir una cosa y tu cuerpo a enseñar otra a largo plazo lo puedes hacer un momento y si eres un actor pues eres experto en eso pero a lo largo entonces como es abajo es arriba como es adentro es afuera y realmente no hay atajos eso es uno de los mensajes que queremos transmitir de aquí no hay atajos no hay una varita mágica realmente se trata de hacer el trabajo profundo de mirar nuestras actitudes sistemas hábitos creencias hacer el trabajo de sombra desde la base desde la base entonces creemos eso eso me encanta esta diapo que va a venir por favor te recomiendo mucho ahora si estás bueno deberá admirar la pantalla vale creemos que hay un molde donde tenemos que encajar por ejemplo esa idea de esa foto de hecho la tengo no es mía la tengo de una alumna que vino al final de la certificación en argentina en buenos aires vino llorando con esa foto una no esa pero una muy parecida en que decía como hay un círculo y decía yoga y el dibujo había una chica con un cuadrado y como intentaba encajar a sí misma en el yoga y vino llorando diciendo ahora por fin me siento encajada en el yoga entonces esa tenemos esa idea en que una madre actúa así y tengo que encajar a la imagen que tengo de la mente de cómo es una madre o cómo debería haber sido mi madre o cómo debería ser mi madre una madre actúa así un padre actúa así un hermano actúa así una pareja actúa así un hijo actúa así o una profesora de yoga debería ser así y tengo una idea yo me esfuerzo y quiero que me encaje ahí o mi práctica debería ser como la que dicta mi tradición en la que tengo que saber hacer esta postura esta 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 para realmente considerarme un yogui cuando cada cuerpo cada persona tiene sus capacidades físicas hay cuerpos que tienen diferentes formas en sus articulaciones diferentes constituciones diferentes alineaciones de sus segmentos corporales en parte derivada de su psicoemocionalidad de un accidente que haya podido sufrir intolerancias alimentarias etcétera entonces está golpeando su cuerpo en el intento de poder adaptarlo a una forma que determinamos la tradición determinada cuando el yoga en realidad igual que la vida uno tiene que el yoga tiene que adaptarse a la persona y desde el yoga también alimentarse desde la tradición pero tiene que ser un baile flexible adaptable dinámico gracias entonces vemos que claro cada vez que nos empujamos que empujamos en una posición empujamos en una idea mental bueno pues va a haber dolor es más fácil que también nos lesionamos porque no es la realidad entonces intentamos encajar dentro de un molde en lugar de descubrir nuestra realidad y escuchar al corazón y el propio cuerpo incluso se nos olvida dejarnos ser divinamente guiados realmente escuchar aquello que ni se ve ni no sé si se siente se siente si es un poco no sabemos hasta qué punto está también el tema de la intuición que es el producto de nuestro subconsciente intentando es decir nosotros trasladamos ponemos la brújula en una dirección siendo conscientes o inconscientes trabajamos nuestra vida en una dirección determinada y el subconsciente nos hacen nos emerge información que muchas veces está alineada con ese norte para y es facilitarnos el hecho de poder ir en esa dirección pero a veces también no sabemos la intuición o la manera en que la vida nos habla nos trasciende es decir que viene de otros lugares que por nuestras propias limitaciones no acabamos de entender muy bien qué es la metafísica qué es lo que hay más allá de la física pero que de alguna manera encaja con esto que nos estás comentando exactamente dejarnos ser divinamente guiados escuchar a esta capa entonces aquí queremos recordarte que no eres víctima de tus hábitos de que tienes hábitos tienes una tendencia está bien todos tenemos pero no eres víctima de tus hábitos eres un agente activo puedes crearte de hecho lo haces lo estás creando tenemos una tendencia pero te construyes te moldea te creas eres tu propia creación y yo me encanta hablar de poner las manos en el barro y crear o sea no es tantita no así tan rápido pero si todo es yo pienso en algo y mañana lo tengo donde está la creación donde estoy yo haciendo mi arte que es mi vida entonces es importante de crear una obra de arte de tu vida en que tú estés a gusto no tienes que tenerlos digamos todo el mundo en cuenta que tú estés a gusto en tu experiencia personal entonces hacia dónde te diriges tú en mi gracias entonces yo la manera que me siento es que mi sentido de la vida mi objetivo lo tengo muy claro para mí el mío es querer cuidar cuidar que tenga lo que tenga adelante yo lo cuido y creo que la verdad me siento que eso es como mi obra de arte que aunque sea un mail cada coma y cada punto cuido absolutamente cada aspecto que a veces es una obsesión y también es una algo que le voy a aprender a no utilizarme en ellos sino soltar un poco más pero realmente cuido cuido mi alimentación y cuido lo que veo lo que consumo lo que compro lo que sea realmente para mí es el cuidado es el cuidar o sea ya todo se va a degenerar y a deshacer ya por la propia naturaleza pero si lo cuido pues no tengo más tiempo y lo disfruto más y realmente disfruto del cuidado para mí es un disfrute poder cuidar entonces para mí eso es mi objetivo de la vida porque realmente siento que ahí está mi fuerza lo que ocurre bueno pues ya hay otras cuestiones que dios sabrá no por supuesto no controlamos todo pero el poder cuidar está en mis manos tal como entiendo lo que es cuidar en un momento el mío el mío es la expansión es el despertar mi potencialidad dentro de mis limitaciones que son muchas y de hecho tengo que estar picando piedra bastante menudo pero es la de no quedarme conforme con las inercias con quien soy sino realmente mirar hacia adentro utilizar o ayudarme de los espejos que tengo a mi lado y en ese sentido te doy las gracias por el continuo feedback que me das pero cada vez que me libero de algunas sombras o que le doy el significado que quiero darle me doy cuenta de que me expansión o de que estoy explorando otras partes de la realidad que me hacen disfrutar que me hacen más equilibrado más alineado con mi digamos con mi objetivo vital entonces sí que es difícil tiene sus dificultades pero es eso es ese viaje de aventura de descubrirse bueno qué más vas a hacer bueno entonces tú eres tu obra de arte entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos vale entonces vimos que la mente inconsciente es la mente reactiva la base del pirámide es lo que de ahí salen nuestras reacciones no meditadas verdad entonces no esperes más de esa mente inconsciente está bien de ahí salen nuestras reacciones que en un splish flash protejo mi cara me dices algo y si mira mi reacción inconsciente es de una manera determinada pues ahora ya soy consciente que eso es mi manera entonces no esperes más de ella es cuestión de reconocerlo traerlo a la luz ser consciente de esto y hacer un plan de cómo lo voy a cambiar hacer un sistema vale la segunda cosa es el regalo del dolor un puntazo el tomar la responsabilidad seré yo he hecho yo algo para que esto ocurra para que esto llegue a estar al punto que hay también entra todo el trabajo un poco de perdón porque cuando me duele la rodilla o me duele el hombro y cuando vas a estudiar si no así si empezamos a estudiar la biomecánica oh my god de hecho toda esa práctica todos esos años ahora entiendo por qué tengo en mi aliscal ahora entiendo por qué me duele entonces es muy fácil que nos culpemos y ahí entra también el regalo del dolor es que podemos perdonar después hemos visto que las razones por las que nos cuesta tanto hacer una transformación real y verdadera cuáles son que hemos visto hemos visto la identidad hemos visto el funcionamiento y hemos hablado de la apariencia vale esa eternidad que crea esa dificultad o que nos facilita dependiendo de cómo es nuestra identidad puede ser más fácil verdad tenemos aquí un pajarito amarillo hermoso y nos está visitando pues los aspectos importantes al estudiar una actitud el laberinto las necesidades las emociones los miedos las pasiones aparte de toda la parte biomecánica por supuesto pero todo eso veremos cómo se estudia una actitud de una manera realmente desde la base después la relevancia de estudiar la actitud para la salud biomecánica porque según cómo es mi actitud esto va a estar reflejado en mi cuerpo total y después la importancia es imprescindible de empoderarse y esculpirse eres un artista así que eso es lo que vimos y en qué consiste si hasta aquí en realidad te ha servido pues nos alegra mucho muchas gracias por estar aquí con nosotros nos queda muy poquito unos muy pocos minutos queremos explicarte si quieres más pues explicamos en qué consiste la práctica en cadenas musculares fisión yoga entonces vamos a ver que lo que vamos a hacer en la parte psicocomportamental no estamos hablando ahora en esta clase de toda la parte biomecánica sino solamente de la parte que es todo un mundo dios mío con mucha profundidad y muchos detalles y los excelentes dibujos de carlos que nos ayudan tanto verdad a entender bien cómo funciona nuestro cuerpo absolutamente otro artista impresionante carlos y también la parte de los ejercicios físicos no vamos a hablar de esto si no vamos a hablar de la parte psico comportamental entonces tenemos cinco pasos principales si nos conoces sabes que somos muy estructurados nos gusta todo en tabla y muy muy claro así que lo que vamos a ver es un ejercicio que se llamará despertarse a la actitud que va a ser una visualización para realmente sentir físicamente lo que ocurre en las estructuras corporales así que no nos tienes que creer lo vas a sentir lo que ocurre en tu cuerpo cuando tienes una actitud psico comportamental muy muy potente después haremos toda la parte de la psico comportamental edad en que haremos un estudio estudio detallado y estructurado del aspecto psico comportamental de cada fijación de las cadenas musculares de cada actitud entonces veremos los rasgos de personalidad y carácter necesidad principal su laberinto emociones principales posibles creencias detrás del talón miedos versus pasiones desequilibrio y ejercicios psico educativos súper prácticos súper útiles buenísimos la verdad o sea te van a servir a ti y a tus alumnos de hecho planteamos la certificación en cadenas musculares como un viaje de transformación como un viaje de transformación física pero también a nivel personal psicoemocional y a nivel profesional también es nuestros objetivos principales ahí está ahí está queremos despertarnos llevarlo toda la conciencia entonces ejercicios psicoeducativos además con el dossier en que puedas también dar a tus alumnos estos ejercicios que de eso se trata que no te quedes tú con todo ese trabajo sino que lo transmites a tus alumnos y tenemos unas cuantas iniciativas para que realmente lo puedas transmitir con facilidad desde el objetivo es cuál es el objetivo por supuesto también el equilibrio entre las cadenas musculares queremos equilibrar las cadenas musculares y también tenemos otra parte importante que es la tabla que es un resumen que al eso lo haremos al final al final de la certificación tendrás toda una tabla con un resumen la verdad es que va a ser muy útil y también preguntas exploradoras es cómo reconocer esa actitud en ti y en tus alumnos así que puedes hacer esas preguntas a tus alumnos y saber más de sus actitudes aparte de ver sus cuerpos verdad también tenemos el método paso a paso de cada cadena muscular sigue súper completo muy rico muy completo muy entretenido y el método paso a paso de cada cadena muscular a su vez está construido por estos pasos tiene la parte física que es te entenderás los objetivos de la práctica entenderás el porqué que si nos conoces ya sabes que siempre 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 hablamos de los porqués porque si tú mañana vas a hacer pilates o vas a hacer otro disciplina otra disciplina vas a hacer baile lo que sea vas a saber cómo usar tu nueva herramienta tu pilates lo que sea otra disciplina de yoga lo que sea cuando entiendes los objetivos entiendes cómo modificar cómo ajustar los nuevos ejercicios los nuevos movimientos a esta persona con ese desequilibrio en las cadenas de ahí la importancia de entender los objetivos también tendrás ejercicios especializados no son de yoga son también ejercicios que hemos creado nosotros de hecho la mayoría son ejercicios que no encontrarás en otra parte realmente nosotros hemos creado estos ejercicios a lo largo del tiempo para realmente trabajar tejidos articulaciones zonas concretas para equilibrar la parte biomecánica de cada cadena muscular y por supuesto la práctica psicoeducativa en que también tendrás los objetivos de la práctica en general y los objetivos específicos de cada ejercicio más los ejercicios especializados que pueden ayudar a equilibrar la parte psico comportamental de cada cadena así que la certificación de en cadena musculares de fisión yoga realmente vas a tener los aspectos psico comportamentales y también los ejercicios específicos para explorar tus actitudes es un trabajo de transformación verás y sentirás las actitudes en tu cuerpo el tono muscular el alineamiento biomecánico las lesiones patologías vas a ver tendrás un sistema para transformar tu actitud que de eso se trata tener un nuevo sistema transformar nuestro sistema en nuestro sistema vía viejo tendrás yo creo más chica y ananda más conciencia y dicha y alegría de poder transformar y crear un nuevo tú y te damos un sistema fácil para identificar las actitudes y limitaciones físicos también de tus alumnos te enseñaremos todo como no con un sistema del paso a paso para también profesionalizar tus clases tenemos una clase entera de cómo profesionalizar tus clases así que verás aquí una graduada bueno de miriam de madrid una gran profesora la verdad es que si estás en madrid ella también tiene un centro y también imparte clases en zoom así que te recomendamos mucho buscarla en el directorio de los profesionales de afición yoga eso es y ella también nos mandó un email y lo tuvimos que compartir con su permiso por supuesto que dice dar clases de yoga puede cualquiera hacer sentir bien a tu alumno ya no solo físico sino emocionalmente es otra distinta realmente es requiere un conocimiento muy especialidad especializado muy específico para que podamos dar lo mejor de nosotros así que ejercicios físicos por cadena muy eficientes que que puedas consultar cuando quieras porque tienes acceso indefinido cuando quieras las veces que quieras teoría fascinante entretenida importante para tu salud la tuya y la de tus alumnos haremos que esto sea un viaje así que estás preparada preparado para tu viaje de transformación muchísimas gracias vamos vamos a ver los comentarios si tienes preguntas si tienes dudas que íbamos para ver cómo se deja de compartir pantalla aquí ok entonces aquí tenemos ya está bueno pues toma te lo dejo a ti para que te manejes recuerda que si los últimos ok vamos a ver el curso vale muy valioso muchas gracias información no sé si tienen alguna pregunta alguna duda la información sobre el curso pueden digamos ir a la página web visión yoga puntocom y allí hay un apartado de cadenas musculares está todo cualquier otra cosa que necesiten saber envíen un mail jose finales atenderá con mucho gusto tanto este curso se puede hacer en otro momento verdad si se podrá hacer pero no será en vivo serán ya clases grabadas y no creemos que tendrá el mismo precio si yo lo que quisiera comentar es que vamos a vamos a hacerlo en vivo que tiene su valor añadido importante pero después estas mismas clases las estaremos grabando con una cámara profesional vamos a editar esos vídeos y los vamos a subir al espacio alumno en cualquier momento uno podrá anotarse eso es me está esto está mencionado en textos clásicos de yoga bueno es un poco de todo verdad o sea se estaba está basado en diferentes escuelas en diferentes libros en nuestro nuestra práctica personal de hecho oficio en yoga de alguna manera lo que procuramos también es la unión de lo que es la tradición espiritual y de práctica física con la ciencia actual desde la fisioterapia y la osteopatía intentamos desde nuestro punto de vista pues coger lo mejor de cada área de cada aspecto para darle digamos un nuevo significado a eso es si todavía hay tres coutas para poder inscribirse me encantó gracias a dios dios los bendiga gracias igualmente pueden dejar aquí su mail y loredana los va recogiendo y después te podemos mandar toda la información y bueno pues cuéntanos qué es lo que llevas qué es lo que llevas qué es lo que puedes compartir con nosotros qué es lo que llevas de esta presentación de esta clase estoy muy ansiosa comenzar el curso aprender qué bueno es sólo para fisioterapeutas o estudiantes de fisioterapia no no en realidad esa certificación y no es un curso realmente es una certificación entonces decirte que esa certificación está diseñada para profesionales o sea cualquiera de la calle no sé si le va a interesar tanto detalle de la anatomía la fisiología pero sí que está diseñada para profesionales de las disciplinas corporales o sea yoga pilates entrenadores personales fisioterapeutas médicos por supuesto pero son profesionales del movimiento las terapias bueno también psicólogos si tenemos psicólogos también inscritos eso también es verdad porque claro hay psicólogos que quieren también ofrecer ejercicios a sus pacientes a sus clientes entonces claro ellos la parte psicoemocional seguro que lo tendrán muchas cosas más en cuenta pero después claro la parte digamos física pues tendrán una riqueza más de poder ofrecer cursos y vale ok vamos a ver bueno pues me llevo la importancia y cuánta información hay en lo postural y tanto que se me pueden mandar informes si envíanos un mail si quieres aquí entonces nuestro email es info arroba visión yoga puntocom info arroba visión yoga visión yoga como de fisio de fisioterapia y un de un o m con una o eso es una sola eso es y bueno encantados de poder servirte de verdad estamos felices ilusionados ya para empezar ya tenemos la cosa los motores bien a punto y estamos con muchísimas ganas porque realmente creemos que esto va a ser va a ser bueno bueno absolutamente y bueno pues decirte que toda la parte bueno física la biomecánica claro aquí no la hemos hablado pero te puedo asegurar que álex es un grandísimo profesional álex lleva 23 años enseñando a profesores de yoga profesionales sanitarios porque también fue profesor en la universidad de fisioterapia y anatomía palpatoria así que el conocimiento que tiene este hombre es impresionante no para de hacer posgrados y estudiar y además pues 23 años enseñando y 10 años en la universidad así que te puedo asegurar que la parte biomecánica te va a encantar mega detallista con mucha profundidad divertido yo procuro hacer entretenido entretenernos en disquisiciones así protocolarias o anatómicas sino que todo tenga una utilidad que realmente podamos expandir nos dentro con el conocimiento asombrarnos maravillarnos que haya una traducción directa con la práctica que sea un viaje de transformación personal eso es y todo cada aspecto cada concepto que enseñamos pues tiene una imagen o sea cada concepto que álex va a comentar tendrá una imagen así que va a ser súper visual y además lo vas a poder ver las veces que quieras y decirte que claro esa presentación tan de imágenes y tal con la parte psico emocional no va a ser así va a ser de tú a tú entonces claro porque tampoco se trata de enseñar cada aspecto de la psico emocionalidad como es necesario en la anatomía eso tenerlo en cuenta pero muy muy trabajado absolutamente muy trabajado y muy nutritivo bueno creo que va a llegar muy bien si ya tenemos mucha experiencia también trabajando con zoom trabajando así online así que bueno confiamos que te va a servir mucho pues muchísimas gracias de verdad gracias por estar aquí con nosotros estamos aquí para ti cualquier duda cualquier pregunta si no puedes hacer ahora la certificación pues estamos aquí no te preocupes que lo más importante es que sigas estudiando que sigas conociendo tu cuerpo tu mente tu corazón así que tienes mucho contenido estamos aquí realmente para ti cualquier cosa cualquier pregunta de verdad mándanos un email con mucho gusto estamos aquí para resolver tus dudas y como siempre te pedimos que te cuides cuídate muy 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 bien cuida tu cuerpo tu mente tu corazón porque ya lo sabes si te cuidas a ti nos cuidas a todos somos un solo cuerpo una cadena un abrazo una broma nos vemos pronto gracias bendiciones que dios te bendiga